Estilócratas, bienvenidos sean a un nuevo video. ¿Todavía estás a tiempo de pedir regalos antes de que regreses a clases? ¿O si pensabas dar un regalo bastante útil a una persona especial? Hoy en Estilocracia, te traemos 7 gadgets útiles para regresar al trabajo o la escuela. Un candado para laptop. La posibilidad de dejar tu computadora portátil en la mesa de la biblioteca durante un minuto o dos para regresar y descubrir que se ha desvanecido, es sencillamente aterradora. Una solución rápida y efectiva para los estudiantes es un cable de seguridad para computadoras portátiles. El candado para computadora portátil Ruban es un cable que mantendrá tu dispositivo seguro en cualquier lugar que te encuentres, a menos que alguien conozca tu código de 4 dígitos. Disco duro. Un disco duro externo es un recurso valioso para los estudiantes de hoy en día. Ya que actúa como una forma de respaldo para ensayos y proyectos en caso de la peor pesadilla de un estudiante. Que la computadora falle. Los precios han seguido bajando en la última década. Y ahora puedes elegir modelos portátiles como el de la marca Western Digital. Así que si eres de los que necesitan más espacio en la computadora, no lo pienses dos veces. Kindle eReader. El Kindle eReader, desarrollado por Amazon, es un componente clave para quienes no se pierden de sus lecturas favoritas. Si bien una tableta puede hacer el truco lo suficientemente bien cuando se trata de leer libros electrónicos, la ventaja de Kindle es su ligereza y una pantalla de alta resolución de 300 píxeles por pulgada, con iluminación incorporada y su tecnología de tinta electrónica para reducir el deslumbramiento a leer en el exterior. La duración de la batería es buena y probablemente facilitará la vida de cualquier estudiante. Teclado Bluetooth. El teclado estándar de tu computadora está bien, pero un teclado Bluetooth que se sincronice con tus dispositivos móviles es mejor. Se puede conectar a casi todos los dispositivos e incluye una práctica ranura en la parte superior para sostener tu teléfono o tablet. Mouse inalámbrico. El touchpad de tu computadora no siempre es cómodo y a veces hace el trabajo un poco más pesado. La mayoría opta por adquirir un mouse, pero en el mercado existen bastantes y muchos de ellos son de mala calidad. Con el Logitech MX Master Ratón no tendrás ningún problema. Además, tiene botones personalizables, admite gestos y es muy cómodo de usar. No dudes más y comienza a utilizar tu portátil al 100. LiveScribe. Para una diferencia, una clase o simplemente para tomar notas, el bolígrafo inteligente LiveScribe te hará la vida más sencilla y ya no tendrás que utilizar los antiguos bolígrafos. Este bolígrafo envía copias digitales a tu teléfono de tus notas escritas a mano a través de Bluetooth a fin de que puedas acceder a ellas en cualquier momento. También puedes grabar notas de audio a través de la aplicación y su batería tiene una duración de hasta 14 horas. La tecnología dirigida a la salud está teniendo un éxito considerable. Si tú pasas mucho tiempo sentado trabajando, o al contrario, si pasas mucho tiempo de pie, sabrás que eso no está bien. Este escritorio inteligente es una estación de trabajo perfecta, es cómoda y está hecha de excelentes materiales. Se ajusta sin problemas a diferentes posiciones. Puedes trabajar sentado o de pie, según lo prefieras. El futuro está aquí y este dispositivo es una prueba real. Así que cuando regreses a clases, piensa en uno de estos gadgets con los cuales harás más sencilla tu vida diaria y tu trabajo. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más contenidos como este. Estilocracia te trae contenido nuevo todos los días. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima, estilócratas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenernos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende por el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.